¡Hola! Si las personas la quieren, podemos hacer algo para que se pueda enviar a todos los países de Latinoamérica, incluso a España. Así que tú no te preocupes. ¿Quieres verla? ¿Quieres verla? Está hermosa, mira. Esta playera tú la puedes tener, así que si quieres saber qué te da esta playera, pues mira, te da muchas manos. O sea, tú cuando empiezas una partida y si no traes puesta esta playera, la vas a perder. Vas a perder esa partida. Así que yo te recomiendo ampliamente que compres esta playera porque te da manos, sinceramente. Te puedes llegar a Challenger con ella y aparte es muy, 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 muy importante que te tomes una foto, si es que quieres comprar esta playera, te tomes una foto con la playera y las primeras 10 personas que me manden una foto con su playera puesta, se van a ganar una sesión de coaching de una hora conmigo. Así es, las primeras 10 personas que me manden una foto con la playera puesta y que me digan, pister, esta playera me dio manos, se van a ganar una sesión de coaching conmigo. Así que te recomiendo bastante que si es que quieres apoyar al canal y si quieres apoyar a esta persona que todos los días, bueno, casi todos los días porque últimamente no he subido video, pues te hace reír, te enseño un poquito. Me apoyarás mucho comprando esta playera, tienes el enlace en la descripción y pues poco más vamos a dejar de hacer publicidad, pero bueno. Vamos a hacernos esta ruta normalita, no podemos gankear demasiado, vamos en contra de una Zoe jungla. Oh, ya salió Zoe por cierto en los servidores principales y no sé qué tal está en la jungla, creo que, no sé si en la jungla rente, va a perder bastante vida, bastante más vida que yo en realidad, eh. O sea, porque creo que Zoe es un campeón que sí o sí necesita ítems para poder hacer daño, no tiene tanto daño base como yo por ejemplo. Vamos a ir abajo, ¿no? A gankear, aquí todo fresco. Vamos, Morgana, vamos, 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 vamos. Hola. Está muerta. Perfecto, unos básicos por ahí. Bien ahí, perfecto. Creo que Tristana jungla se juega como en sustituto por... Dejas de seguir, putos niños, ¿por qué me siguen? Tristana jungla creo que se está jugando en Corea bastante por el hecho de que es real, ya lo tienen bastante fichado y no se puede jugar tan... Ok, ¿me quieres dormir, pendeja? No, vas a dormir. Yo ya jugué a Zoe antes que tú, yo la jugué cuando estaba en el PVE. A ver, amiga, ¿qué pedo? ¿Quieres putazos? Hola. ¿Estás lo voy a dar por el red, amiga? Ok, Gatarián está llegando. Ok. Ok, ok. Ok. ¿Podemos hacerla aún así? ¿Podemos chisearla aún así? Oh, mierda, estoy dormido. Ok. Pues ya me voy. Oh, oh. Oh, viene ahí. Vámonos. No, el Ignite. ¿No hay algo para smitear? No tengo smite ni siquiera, ¿verdad? Estoy muerto. Qué sad. Mátenla, por favor. Maten a alguien. Maten a alguien. Uf, y Katarina los mata. Madre mía. Madre mía. Vale, una Q, una Q, algo. Oh, te vas a morir, ¿verdad? Q. Básico. Ignite. Algo. Qué sad. Bueno, vamos a comprar el smite este y creo que nos vamos a hacer el encantamiento de daño. Siento que viene bien. El de probé el de velocidad de ataque, pero no me gusta tanto contra Istana por el simple... Uh, estás muerto. Oh. Qué bueno que el hambre no te ganó, amigo. Qué bueno que el hambre no te ganó porque ibas a estar bien morido. Espero farmar. Oh, ¿puedo ir directamente para allá? ¿Podría ir simplemente para llevarme la kill? Vamos, por favor, Urgot. Quédate aquí. Necesito esta kill para poder tener ítems. Urgot, quédate por aquí. En serio, te necesito en mis ítems. Necesito tu presencia sexual. Por favor. Ok, no te vayas, no te vayas. Por favor, Urgot, Urgot, Urgot. Urgot, por favor, no te vayas. Bien, baqué ahí. Perfecto, perfecto. Va aquí ahí. Está perfecto, amigo. Muy, muy bien. No te preocupes. Bien ahí. Gracias, Urgot. Necesitaba la presencia de tu oro en mi inventario. Así que se agradece bastante, amigo. Y pues, ¿qué más? Vamos a pushar esta línea para que pierda el farmeo y tenga que utilizar teleport forzosamente. Soy nivel 4 ya, eh. ¿No farmeas de lo mejor con esta vieja? Tengo miedo de la Katarina, por cierto. Voy a hacer esto. Pero lo quiero empujar para el otro lado. No sé si saben, pero el cangrejito se mueve hacia donde tú... Oh, mira, ¿quién está llegando por aquí? No me digas que se va a regresar este cangrejito. Me suicido... Me corto el pene. No voy a cortar el pene, wey. What the fuck? Se quedó un básico. No me digas ese puto cangrejito que no se regresa. Qué gástrico la Katarina. Pero bueno. Y luego me va a chasear, ¿verdad? Ok, no. Bueno, ¿sobiste aquí? Me la suda. Yo voy a hacerme esto. Lo que tiene Tristan en la jungla es que puede limpiar bastante rápido. Y sus canqueos no son tan buenos como los de Ezreal. ¿Por qué tengo un fragmento de algo aquí? ¿Esto qué es? Ah, es para Zoe, ¿verdad? Ok. Es cierto, es para Zoe. ¿Qué mierda? ¿Por qué? ¿Por qué me parece a mí? O sea... Bueno, está bien. Supongo que debería de yo verlo para poder soñarle. ¿No puedo agarrar yo? Lo quiero. ¿Eh? Entonces, ¿qué onda? Sonido. Ok. Está trolleando League of Legends. La verdad es que no quiero jugar Zoe en la jungla porque ya la jugué desde antes y ya la vieron todos ustedes. Si quieren que la juegue de nuevo en la jungla o en top lane o en cualquier otra línea, déjenme un comentario por aquí. Y voy a tratar de probarla. Aunque ahorita está mega saturada, no la puedes agarrar en ninguna partida. Y en Ranker la banean. Así que está muy complicado. Pero si aún así quieres que la juegue, déjame un comentario aquí. Para que yo pueda saberlo. Y pues pueda complacerte sexualmente, ¿no? Que es lo importante. Vamos a quitear un poquito para que no nos haga mucho daño. Tristana tiene bastante rango para quitear. Así que no debería haber problema. Perfecto. Somos nivel 5. Nos estamos subiendo la E, por cierto. Me gusta pegarle la E al pajarito pequeño. Para que cuando explote se lleve a todos. Y de ahí yo me lleve en consecuencia los demás chiquitos. Con la pasiva de la E. ¿Puedo aquí intentar algo? Tengo bombita y todo lo que tú quieras, ¿eh? ¿Me están viendo aquí? ¿Está guardeado esto? ¿No está guardeado? Oh my god. ¿Qué dicen? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Oh, shit. ¿Vamos? Ok. No. Esta catarina está haciendo mierda al gragas. What the fuck. Oh. ¿Le puedo robar el blue? Oh, mira quién está por aquí, ¿eh? Mira quién está por ahí. Vaya, vaya, hijo de tu puta madre. Oh, qué pedo, carnal. Ok, espérame. Ok, si llega la catarina estoy muertísimo. De hecho estoy muertísimo, creo que de una vez. ¿Dónde podemos ir? Ok, estoy muertísimo. Sí, efectivamente. La catarina está bastante fuerte, wey. What the fuck. No sé por qué hay un gragasmith, pero bueno. Yo voy a enfocarme ya en otras líneas porque ya me di cuenta que mi bitlane no vale por pura verga y pues no, no está chido, no está chido eso que te dejen vendido y que llegues a gankear y se mueran. Pero bueno, este item creo que va un poquito mejor porque escala más el daño con la E y escala más el daño con la Q. Bueno, espera, creo que la E no escala ni madres con daño. Vamos a comprar un pinguard. Vamos por acá. ¿La E no escala con AD? No, sí, claro que escala, claro que escala. Efectivamente. Lo que no escala es la pasiva de la E. La W, bueno, ok. Pero los básicos y todo lo que tú quieras hacen más daño. Entonces, me interesa bastante tener este item en lugar del velocidad de ataque para poder hacer más daño con los ganks tempranito. Porque el otro, quieras o no, es un poquito más para escalar el late game. Mi tristana jungla sí escala, pero por lo que se juega es por la presión que puedes tener. Porque de por sí para farmear no eres tan bueno en la jungla. No eres, por ejemplo, un kindred que farmea bastante bien, que tiene daño en área con la Q o algo así. O como una shivana, no sé. Siento que es mucho mejor otros campeones en cuanto a wave clear. En cuanto a clear, porque no hay waves aquí. Vamos a matear esto. Sacamos nivel 6 y podemos ir abajo, eh. Está bastante pusheado. Aquí no hay wards, ¿verdad? ¿Podemos ir por acá? Oh, shit. Oh, shit. Ok. ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Fuck, wey, fuck, wey! Llegó la Zoe por ahí, no me la creo. No es en serio. Y luego flasheó mal el muro. ¡No! ¡No! A ver, vamos a ver. Lo pueden hacer bien ahí, lo pueden hacer bien. Yo lo sé, perfecto. Ok, datela. Dénsela, ustedes pueden dársela. Yo lo sé que se la pueden dar. Mierda. Mierda, wey. No esperaba que la Zoe estuviera por ahí. ¡Qué cáncer, hermanos! Y luego la Katarina aquí rummeando. Ok, tenemos que farmear definitivamente. No estamos haciendo nada bien. Tenemos que simplemente recuperarnos. Creo que me voy a esperar por aquí o algo. No, no, no. A ver, tenemos un ward por ahí. Creo que simplemente va a farmear la Katarina. Ok. Pues yo igual voy a farmear, eh. Yo ya no confío en mis líneas. Voy a jugar muy selfish. Voy a jugar simplemente para mí. Y eso es lo que se hace cuando ves que simplemente no reaccionan las personas. Que no funciona. Juego para ti. Juego para farmear y vas a ganar. Mira. Te lo digo en serio. Cuando ves que tu equipo no te ayuda. Cuando ves que tu equipo simplemente no reacciona. Tienes que tomar una mentalidad diferente. Vamos a farmear esto. Vamos a robar campamentos de la jungla de la Zoe. Vamos a invadirla. Y vamos a tratar de guardear la parte en la que la Katarina pueda ayudarme. Para tener más margen en lo que podemos escapar, ¿no? Ok. Ok. Puedo matarla, eh. Ok. 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 La Katarina está llegando. Me da miedo. En serio. Me da miedo la Katarina. Bueno. Está por aquí. Está... ¿Quién está aquí? ¿Hola? Se muere, ¿no? Sí, perfecto. Se muere de asistencia. Katarina está aquí. Tengo miedo. ¿Alguien más está por aquí? No. Deberíamos matar a esta vieja. Perfecto. Urgo le podemos pegar unos básicos. Creo que no. Ok. Simplemente vamos a pushar midlane, creo. El heraldo lo podríamos hacer también, pero no me conviene tanto. Voy a usarme el cangrejito. Todavía no tengo casi nada de daño, es lo que me preocupa. Creí que escalaba mejor Tristana en la jungla, en serio. Pero prontito sacamos oro, prontito sacamos objetos y prontito nos fedeamos. Es así como funciona esta vieja. Vamos a hacernos esta cosa. Le pegamos la E. Para terminar prontito el campamento. Y ya está. Los maiteamos. Vamos a ir a top lane. Tengo red para gankear. Vamos. Vámonos. Ok, me están viendo de alguna manera. Ok, Zoe está aquí. Ok. Adiós, Zoe. Adiós, Zoe. Ok, Katarina. Ok. Tenía que flashear la Katarina. Tenía que flashear la Katarina. No me la creo. No me la creo. Ok. 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 Vamos simplemente a comprar botitas de mercurio. Bueno, no de mercurio. Bueno, sí. Es que esa madre, el Drowsy, está muy roto, güey. En serio. Vamos a comprar esto. Un poquito de crítico y un poquito de velocidad de ataque. Y vamos directamente a midlane. Para defenderlo. ¿Cómo le va el Jax contra el Urgot? Supongo que bien. Tiene dos kills. Podría ser interesante ver cómo se desarrolla ese match. Mientras tanto, abajo tiene una línea que debería ser bastante agresiva, pero lo están jugando mal entonces. Entonces, yo hubiera soñado pero a full con la Morgana para poder... Oh, está llegando Katarina por allá abajo. Váyanse. ¿Estás tonto, amigo? Corre. Corre, corre, corazón. ¿O me está buscando a mí? ¿Onta? ¿Onta? ¿O está en dragón? No sé dónde está esa vieja. Pero... I don't care. I don't know. And I don't care. Así que vamos a terminar esto. Ok, sí. Se murieron abajo, ¿verdad? Pero bueno, mínimo se llevó la kill a alguien y se llevó la racha. ¿Puedo ir por allá? El blue no está, ¿verdad? Lo tiene ella. No le estoy dejando hacer nada. Oh. La maté sin siquiera tener el... ¿Cómo se llama? Sin siquiera tener el... El ultimate. O sea, la maté únicamente con el daño de la E. Está bastante roto. O sea, le estoy diciendo mierda. Va a uno a cinco. Es lo que estás viendo. Pero... Pues la Katarina está jodiendo la madre. Ojalá que podamos... No sé. Meterle un buen combo. Junto con el ultimate. Para cancelarle su ultimate. Y así poder matarla. Porque de otra manera... Va a estar bastante complicado. Tenemos el blue. Le podríamos dar este al Gragas. Pero es que se va a morir. Entonces... Prefiero únicamente estar farmeándolo. A pesar de que no me sirve el buff. Porque ya tengo uno encima. Prefiero farmearlo. Y tener el oro. Ok. Zapito. Vamos a ir por abajo. En este momento... No tenemos red. Y no tenemos plantita. Pero creo que podemos llegar por acá. Oh, buenísima. Vamos. Vamos. Q algo. Buen. Buenísima. Ni siquiera se llevó asistencia. Qué pena. ¿Va a Katarina? ¿Qué va a Katarina, eh? Ah, no. Está Zoe. Si está Zoe, está Katarina. Sí, efectivamente. Oh. Está muerta la morgueana. ¿O podemos intentar algo aquí? Vamos, tienes Q. No. Nuestra única forma de sobrevivir. Está muerta. Ok, ya. Así está bien, ya. No. Está muerto el S.V. Está muertísimo. Cuando te ponen el Drowsy, el Somnoliento, estás muertísimo. Es que no sé, esto es muy peligroso. Me interesa más vaquear, creo. Bueno. ¿Puedo jugarme la de albergas? Nah, no. No me gusta jugar la de albergas. No me gusta jugar la de albergas, amigos. Vamos a vaquear, comprarnos items. Y seguimos con esto porque la Katarina, en verdad, me da miedo. Probablemente me debería hacer como esta cosa, como el... ¿Cómo se llama el Exdrinket? Ajá, el Sorbechis en español. Creo que ayudaría bastante para que no me guanchotee y le pueda pegar mínimo daño. La cimitarra, pues, no sirve de nada porque Katarina prácticamente no tiene stuns. Creo que ni slows tiene, entonces... Ok, quiero hacerse el dragón. ¿Podemos? Ok, perfecto. No, oh, bien, perfecto. Se quedó el ward. Let's go. Oh, shit. Oh, vámonos. Es que si me pegaba eso, llegaba la Katarina que está por aquí. Que está metida en ese bush, en realidad. De hecho, va a llegar. Estoy acá de seguro. A ver, mi smite hace 640. Ok. ¿Qué pedo? Oh, estás muerto. ¡Vámonos! Run. Run. Ok. Dio su vida por nosotros. Jack está llegando. Urgo también llegó. No puedo hacer nada yo aquí. ¿O sí? ¿Puedo hacer algo aquí? ¡Vámonos! ¡No! 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 Está muerto, ¿verdad? ¿Qué es? ¡Dátela, Jacks! ¡Dátela, Jacks! ¡Jacks! ¡Dátela, délá! ¡Vámosla, eh! ¿Panzazo? ¿W? ¡Buenísima! ¡Vámonos! Ya estamos. Ok, tengo mi static completado. ¡Oh, me hago! Me podría hacer canon. ¿Qué dice? ¿Me hago? No, static es mejor para poder tener más daño. Más burst. A ver, vamos. Vamos, vamos. Ustedes pueden. ¡Vamos! El ignite ya. Déjenla, déjenla ahí, por favor. Que no se metan ahí porque si no los matan aunque tenga el ignite. Y sale muy mala cosa. Resistencia mágica vamos a hacernos. 20 de oro. 20 de oro. Perfecto. Pero sí, amigos, les decía. Tenemos esta playerita disponible en... Mira. Esta playerita con el logo del canal. Disponible ya en el enlace que está en la descripción. Si quieres apoyarme, en serio, por favor, considera adquirirla esta. La verdad es que muy, muy, muy linda. La calidad de la player es muy buena. La tela está muy, muy, muy suave. Es algodón, me parece. Y serigrafiado, ¿no? O sea, no se va a despintar. Lo puedes lavar, puedes hacer todo lo que quieras con esta playera. Y pues bueno, vamos a seguir en la jungla aquí con este... Con este clear. Probablemente tengamos que... Gankear abajo. Porque la... Katarina está moviéndose bastante por abajo. Es lo que estoy notando. Pero bueno. Tenemos ya el static. Tenemos ya el red. Oh, mira. Oh, pero mira, ¿quién me encontré por aquí? Oh, pero mira, ¿quién me encontré por aquí? Estoy invadiendo la que te cagas, güey. Lo malo es que su equipo está moviendo mucho mejor que el mío. Entonces, pues como que no sirve de nada, en realidad. Lo puedo hacer el cangrejito, cuando menos, ¿eh? Cuando menos el cangrejito lo tengo disponible. Y abajo les van a llegar... Tengo que hacer algo por aquí. Es que la Katarina no está. Podría estar tanto arriba como abajo. Estás muerta. Esa es la gracia de Tristana, güey. Que llega, te pega el combo, estás muerto. Y como jungle, eso es imprescindible. Poder tener el daño suficiente para matar a alguien en un gank. Como Katarina, que me puede matar en cualquier momento ahorita. Oh, no me digas que se van a salvar. ¿Podemos matar? ¿No me va a ayudar? ¿No me vas a ayudar? ¿No me vas a ayudar? Cierto, tiene todo el farmero en la línea de top lane. Está perfecto, entonces. Ok. Tengo miedo. ¡Tengo miedo! Por eso le tiré el ultimate, amigos. I don't know and I don't care. O sea, yo solo quiero estar vivo. Valoro mucho mi vida. Así que... No vamos a precipitarnos en cuanto a... Ultimates para sobrevivir. Me podría llegar ahorita por atrás a esta vieja. Yo la quiero pushear. Ok. Es lo que te digo. Vámonos. Perfecto. Sacamos esa wave que es muy importante para terminar nuestra Extrinket. De hecho ya la tenemos. Está perfecto. Y aquí es donde empieza la gracia de Tristana Jungla. Empieza cuando ya tienes estos objetos. Y ya puedes pegar mucho más duro y mucho más rápido. Me van a sacar mi blue. No puedo hacer nada. O bueno... Ahorita que lo veo... Podría pelear este blue, en realidad. Podemos pelear este blue. ¿Podemos ir por esto? Sí, efectivamente. Y podemos sacar el dragón incluso. La bombita para que se caiga más rápido esto. Unos básicos con crítico. Y ya estamos. Y hacemos esto. Dragón de las... De los océanos. Que viene perfecto para regenerar el maná. Mira qué rápido. También Tristana Jungla es buena por esto. Se hacen muy rápido los dragones. Entonces... Llevo como 4 segundos y ya me hice la mitad del dragón. Es muy, muy rápida. Ok. Le pegamos la bombita para terminar esto más rápido. 680. Perfecto. ¿Podremos ir a la Nami? Catarina está en... Oh, shit. Adiós, amigo. Y lo mata la Catarina. Que lo mata esa vieja. ¿Qué pedo? No me lo explico. Vamos a sacar torre aquí, eh. Pero primero la torre. Oh. No quiero surfear. No estoy de vacaciones, amigos. Mira, podemos hacer esto, checa. Y lo matamos. Es la gracia de esta vieja. Únicamente llegas con tu combo, con tu burst. Y está hecha la historia. Podemos ir... Incluso por la Zoe. Ah, mira. Que se quiere como que meterse por acá. Mmm. Yo creo que vaquemos. Aquí no tenemos nada que hacer. No vamos a sacar la torre. Pego el salto para tener un poquito más de daño. Este wey me lo quiere robar. Hijo de perra. Por favor, no me lo robes. Uf. Me cago en Dios. Uno que lo pide, por favor. ¿Qué está pasando aquí? ¿Puedo matarlo? Creo que podemos. Bien, perfecto. Creo que podemos matar también a este wey, eh. ¡Oh, mierda! No nos alcanzó el daño. ¿Qué? ¿Qué? Corre. Bien. Sí te vas, sí te vas, sí te vas. Yo confío en Jin. Yo confío en Jin. I believe in Jin. Bien, se fue. Perfecto. Ok, ya tenemos esta cosa para que no nos haga tanto daño la Katarina. Creo que incluso la podríamos terminar. Che, es necesario. La Katarina está muy fedeada. Es 100% necesario. Vamos a vender esto. Creo que nos alcanza. Perfecto, la tenemos completa. Vamos 8-6. No vamos del todo mal, eh. La persona que más va a fedeada del equipo enemigo es obviamente la Katarina, que va a 10-4. Y tenemos un item, bueno, dos de hecho enfocados a ella. Así que creo que no debería haber problema en cuanto a duelos con ella. De igual manera sí está bastante fedeada, así que hay que tener cuidado. No hay que meternos de pecho. Hay que elegir las situaciones. Es nivel 14. What the fuck. Tiene 170 de farmeo. Ya ni el ADC que está farmeando todo el tiempo. Pero bueno. Creo que se está muerto, así que voy a farmearme esta oleada. Para que no se desperdicie en la torre. Con Tristan es muy fácil taxear porque prácticamente eres un ADC, ¿no? Entonces ya te la sabes la de farmear. Es bastante sencillo llegar y agarrar unos farms como si fueran los de tu línea. Ok. Estoy considerando en este momento dejarle el Red al Jax. Para que pueda split. Nah, ni de coña le voy a dejar el Red al Jax. Yo lo necesito más para gankear. Yo lo necesito para sloughear. Él tiene CC. Yo no tengo nada de CC. Así que el slow que te proporciona el Red creo que es imprescindible. Mira, soy esta y la podemos cazar. Es que me cago porque el Urgot siempre está con su marido o alguien. ¿Eso está guardeado? Oh. Ok, se fue para allá. ¿Cada cuándo tiene esa cosa? What the fuck? ¿Lo tiene cada como cuatro segundos o qué pedo? Lol. Adiós. Bien. Perfecto. Ok. Oh. El Sonias. Ok. Unos básicos por aquí. Hay que tener cuidado que el Redreal no nos salte. Mientras tanto el Jax está haciendo su trabajo, eh. Como split pusher. Katarina está aquí. ¡Yoloswag! ¡Me cago en Dios! ¡Oh! Bien. Casi. Pero no. Oh, ¿sabes qué nos podemos comprar? Un stopwatch. Bueno, no. A ver. Siento que mejor un poquito más de crítico. Sí, sí, sí. O sea. No, pero Filo, ¿sabes, no? Yo creo que Filo. Filo está mejor. Nos alcanza. Sí. 1300 para el espadón. Está perfecto. Matamos a la Katarina. Es lo que importa. O sea. Me vale más que me muera yo. La matamos. Es lo importante. Jax acaba de tirar como 10 torres. Por lo que está perfecto. Mira, Jin. La verdad es que esa build de crítico no me gusta tanto. Me gusta más muerle un poquito de letalidad. No sé, en verdad. Porque no soy main Jin. Pero tengo un amigo que sí lo es. Y dice que... Uf. Buenísima. Y dice que un objeto de letalidad le viene de perlas a Jin. Pero de perlas. O sea, que es casi, casi que corre a hacerte mínimo uno de letalidad. Porque full crítico no haces tanto daño. Porque la Q es una habilidad. Y es una de tus habilidades principales. Entonces necesitas un poquito de letalidad para pegar más duro. Ok. Por ahora creo que podemos... Podemos intentar sacar mid lane. Qué pena que no tenemos heraldo. Está muerta esa vieja. Tiene que morirse. Esa vieja tiene que morirse. What the fuck. Bueno, si no se muere la torre. Adiós a la torre. Ultimate gastado de parte de la amiga... ¿Cómo se llama? La pescadita, pues. Óperate, que está triste aquí. Oh, shit. Un poquito de daño por ahí. Me pegó bastante daño, en realidad. Y eso que va a 2-8. O sea, ¿eso qué te dice? Cuando alguien va a 2-8 y te acaba de bajar tres cuartos de vida con una habilidad. ¿Qué te dice? A mi parecer que está muy roto. Sinceramente. ¿Tenemos esta cosa todavía? Oh, perfecto. Podemos matar a esta vieja. ¿Pero qué es esta? Oh, la predicción, hermano. Perfecto. Me voy a curar con esto. Quiero mi stopwatch. Yo también. Quiero poder curarme. Quiero poder esperar un ratito así como... Solito. Sin que me pueda matar. Para poder, no sé, volver a mi W o algo así. Este men está full tank. No, ni de coña lo voy a matar. Ni de coña. Pero aquí podemos matar. Sin duda alguna. Vamos. Puedo llegar. Pister for the win. Pister for the win. Vamos, vamos. Vámonos. Vámonos. Oh, mátalo, mátalo. Oh, mierda. Si hubiera saltado antes, ya se lo hubiera esquivado. Pero bueno. Ok. Kill para mí. Se murió el Ezreal. Se murió la Katarina. ¿Dónde está? ¿Qué hace? ¿Hola? Oh, se va a morir. Que sad. Oh, ¿y ese flash? Digo, buen flash. Necesito ya mi filo, güey. Para poder pegar más duro. Oh, estás muerto. Güey. Es que Urgot. Todos. En verdad, todos. Subestiman lo que pega a Urgot, güey. Urgot pega muchísimo aunque vaya full tanque. Porque sus piernitas funcionan como las piernitas de Graves. Entonces es bastante complicado ver si tiene 100 de daño probablemente. Te va a hacer como 180. O sea, fácil. Así, por el simple hecho de que tiene las piernitas esas que te pegan más duro. Es como Graves. Graves, si tienes 80 de daño. Aunque le pegues con 80 de daño a alguien. Si estás cerca, si estás tocando. O sea, melee, por así decirlo. Le vas a pegar como 190. Algo así. O sea, es mucho más daño del que aparenta tener. Y a pesar de que tiene mucho daño. Tiene una Black Cleaver ya. O sea, no va full tanque. Hasta full tanque pégate, imagínate. Vamos a pushar esto. Y creo que no me interesa pegarme con el Urgot. Pero para nada. A menos que sean teamfights. Quiero guardar esta zona para poder hacerle la torre de midlane sin problema. Debería traer un pinguar. Pero es que mi inventario no me lo permite. R le está pushando abajo. Podemos aquí sacar el blue. ¿En cuánto tiempo sale? Esto es menos de 30 segundos. Cuando esté en amarillo es menos de 30 segundos. O van a llegar por mí. Oh, está aquí. Ok. ¿Puedo sacar esto? ¿Cuánto es? ¿800? Ok, perfecto. A ver. Dos abajo. Y tres aquí arriba. No sé qué tan conveniente sea esto. ¿Cómo matar a esta vieja? Oh. ¿Hola? Adiós. Oh, Catarina está arriba. ¡Mierda! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Cómo se durmió? Porque Catarina está aquí. A ver, a ver, a ver, a ver. Yo me dejo de historias. Yo no quiero pelear con Catarina, en verdad. Yo quiero pelear con este man. ¿Vamos? Oh, está Urgot ahí. ¡Mierda! ¡Vámonos! ¿No se murió? ¿No se murió? ¿What? ¿A cuánta vieja se quedó? Bueno, la dejé fuera de combate, entonces, supongo. Oh. Ok. Tienen muchas curaciones. Eso ya lo sabemos. Tienen muchas, muchas curaciones. Oh, shit. ¿Se murieron arriba o abajo? Wey, se curan como el infierno, en serio. Yo me curo con la jungla. Pero no me curo tanto como lo que cura la Nami. What the fuck? Es demasiado. ¿Ya tengo mi filo del infinito? Uf, perfecto, papu. Oh, shit. Ok. ¿Hola? 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 ¿Estás trolleando? ¿Estás trolleando? Vámonos. Vámonos. Perfecto. Uf. Run. Por favor. No quiero morir. No quiero morir. No me quiero morir. No me quiero morir. Si me muero, yo valgo verga. Y mi equipo lo sabe. ¿Por qué estoy cantando, bata? Fuck. Ok, me va a ser... Oh, vámonos. Tengo ultimate por si se acerca. Voy a quedar aquí. Ok, la Katarina sabe. Quiere mi culo. Quiere mi culo la Katarina. Yo lo sé. Tiene ganas de matarme. Tiene... Tiene placer, wey. ¿Qué más me puedo comprar de... Me puedo comprar robo de vida para mitigar un poquito de daño. Y curarme al mismo tiempo. Un re-arriunado no vendría mal. De hecho, vendría perfecto con el Urgot para poder bajarlo. Ok, no se están haciendo eso. Deberíamos hacerlo. Deberíamos hacerlo. ¿Podemos hacer esto? ¡Vamos! ¿Podemos hacer esto? Es buena idea. Es buena idea esto. Lo hacemos de volada. Tenemos un dragón... ¿No tenemos dragón de montañas? ¿Por qué no tenemos dragón de montañas? ¡Dale, ching, su madre de la América! ¡Venga! ¿Ayuda? 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 Ok, están llegando. Perfecto. Vamos. Ok. Espérate. Vamos a saltar de aquí. Tenemos... Ok. ¿La cota no nos puede matar? Vamos a matar a esta vieja. Ok, perfecto. ¿Está muerto? ¿Por qué no me hacen caso cuando les digo que... Oh. ¿Hola? No, no puedo. Me puedo matar incluso esta vieja, creo. Oh. ¿O no me puedes matar? Creo que no me puedes matar, amiga. Creo que te flipaste un poco por ahí. Pero bueno. Creo que podemos ganar con esto. Ganar, ganar como tal, no sé. Pero inhibidor, seguro sacamos. Segurísimo sacamos el inhibidor. ¿Incluso podemos pegar una torre? ¿Qué dicen? ¿Pegamos una torre? No, vámonos ya. Vámonos ya. Podemos sacar top lane, eso sí. O bueno, es que ya se cayó. Creí que estaba esta torre todavía, pero no. Tengo mi red, acá todo rico, todo guapo. Ese guarda era mío. Te odio. Perfecto. ¿Tenemos sanguinaria en base? ¿Tenemos bork en base o algo? No tenemos nada en base. ¿Cuánto me falta para el bork? 2.500. Creo que si termino estos campamentos junto con el cangrejito, tengo disponible ya mi bork. Para los que no saben inglés, el Blade of the Ruined King. O para los del Conalep. Vaya. No digo que todos los del Conalep no sepan inglés. Pero algunos. Los del Conalep. No digo más. No digo menos. Smiteamos esto. Y vamos al Conalep. Digo, a la base. La bork sirve básicamente para bajarle vida máxima a las personitas. Entonces me interesa comprármela cuando tengan tanques en el otro equipo. Como por ejemplo Urgot, que es muy difícil de bajar. Independientemente si tengan tanques o no, es muy buena por el simple hecho de que te da velocidad de ataque, daño de ataque y robo de vida. Son estadísticas que todo ADS quiere. ¿Puedo pushar top lane? ¿Por qué hay un ping guard aquí? ¿Ya puedo meterme contra él? Tiene una capa de fuego solar. What the fuck? ¿Ya viste? ¿Ya viste que tiene una capa de fuego solar la Katarina? Madre mía, eh. Está bueno. Katarina tanque AP. ¿Cómo la ves, carajo? Ni un meta. Ok, el blue por aquí. Porque podemos. ¿Están trolleando? ¿No van a defender esto? ¿Hola? ¿Están trolleando? ¿Ya viste que están trolleando? Vamos a ganar aquí. ¿Hola? Amigos. Se les cae la base. Ok. 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 ¿Puedo matar a esta vieja? ¡Vamos! ¡Por el poder de Atlantis! ¡Muerte! ¡Vámonos! Bien. Let's go, amigos. Esperen disfrutar de esta partida, amigos. Oh, ¿tú también? Vamos a matarla. ¡Mátala, mátala! ¡Por el poder de Atlantis! ¡No! Les fallé. Pero bueno. Muchas gracias por ver esta partida, amigos. Si quieres comprar esta bonita... Esta bonita, chula camisa está en el enlace en la descripción. Disponible para todo México y ProBlam próximamente para Estados Unidos y todos los lados del mundo. Y sí, las primeras 10 personas que compren esta camisa se van a ganar una sesión de coaching conmigo personalizada. Así que, si te apuras, probablemente seas tú la persona que se gana la sesión de coaching conmigo. Poco más, enlaza en la descripción. Ya sabes que yo soy el Pister y tú y yo nos vemos en Navidad. ¡Nos vemos en Navidad!